6 de la tarde en punto, volvemos a Noticias 24. En medio de la pandemia, diversos grupos de expertos han emplazado al gobierno a cambiar la estrategia frente al COVID-19. Se necesita efectivamente un giro en este ámbito para hablar de este y otros temas de la contingencia. Nos acompaña el senador del PPD, Guido Girardi. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, Noticias 24. Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lo primero, senador, preguntarle por, obviamente, lo que hemos visto en los últimos días. ¿Cuál es su evaluación acerca de la política que ha llevado el gobierno en esta pandemia? Y también los cambios metodológicos que anunció hoy día el ministro Mañalich. ¿Cómo evalúa usted todo este contexto? Bueno, yo creo primero que el propio ministro ha señalado que fracasó la estrategia inicial del gobierno. Él dice, o dijo algunos días atrás, que se había derrumbado como un castillo de naipe la estrategia y que estaban navegando ciegas. Eso es reconocer que lo que se hizo no fue lo adecuado y que tiene que ser corregido. Yo no quiero entrar en la discusión de si hay que cambiar el ministro o no, es que es una discusión del presidente. Pero sí, evidentemente, tenemos que cambiar la estrategia. El gobierno ha cometido muchos errores, no forzados, no malintencionados seguramente, pero creo que en un momento creyeron que podían tener ganancias fáciles y rápidas y eso hizo que el juego corto plazo no vieran el horizonte. Y cuando empezó esta pandemia en sectores de muy alto ingreso como Itacura, Las Condes, Providencia, extrapolaron lo que pasaba ahí al resto del país y plantearon inicialmente una, yo diría, una visión complaciente, exitista, donde según ellos se estaba planando la curva, había un retorno seguro, había una nueva normalidad, señalaron que había que abrir los malls, abrir los colegios, incluso se llegó a decir que había sido un error. La presión de los alcaldes de haber cerrado precozmente los colegios era algo increíble de lo que se estaba diciendo. Y hoy día estamos viviendo las consecuencias de no haber tomado las decisiones adecuadas. Yo creo que el gobierno ha hecho una cosa positiva en lo que se refiere al intento de mejorar las camas UCI, eso no cabe duda, de tener más ventiladores no cabe duda, pero acá esto no se resuelve, la pandemia dentro de los hospitales, porque podemos tener una cantidad tan grande de personas contagiadas que requieran camas UCI que aunque la aumentemos en 100, 200, se van a ver sobrepasadas. Hay que cerrar la llave de los contagios que están llevando una verdadera urna a los hospitales. Justamente, ¿cómo se cierra esa llave? Porque se han dispuesto de varias alternativas, de varios caminos. Uno escucha, por ejemplo, a expertos epidemiológicos que dicen aquí la trazabilidad es muy importante, la residencia sanitaria, no concentrar toda la discusión, por ejemplo, en ventiladores, en camas UCI, en camas UCI. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no es como lo veo yo, es como lo ve el consejo asesor del propio gobierno que creó el gobierno con un grupo muy bueno de epidemiólogos. Nosotros con la Comisión de Futuro, el Senado y la Comisión de Salud creamos un comité de cerca de 30 científicos y expertos de todas las universidades donde además está el comité asesor de gobierno. Y todo está por escrito, está por escrito y están las minutas del consejo asesor y que las compartimos plenamente. Acá lo que hay que hacer es cerrar la llave de los contagios y eso se hace de una sola manera. Primero con el aislamiento social y las cuarentenas como las que tenemos en la región metropolitana y hay que aplicar en otros lugares. Pero la cuarentena lo que te da es tiempo. La cuarentena hace que no todos los casos se desarrollen al mismo momento y que colapse la capacidad de UCI, pero no reducen los casos. Para reducir los casos, y es lo que el gobierno no está haciendo bien y que no está haciendo en realidad, es por ejemplo que el 100% de los contagiados positivos debieran estar aislados en recintos sanitarios. Si ustedes miran la información que entregó el ministro Maña el hecho de hoy día son 1.600 personas solamente de cerca de 60.000 que están en recintos sanitarios. Por lo tanto, tiene como 58.000 personas que son COVID positivos, que están hacinados en sus casas contagiando a toda la familia, a los allegados, a los adultos mayores que son de riesgo, a los crónicos que son de riesgo. Entonces, primera cosa, hay muchos hoteles, hay muchos recintos que están vacíos. Hay que ocuparlos y ojalá, idealmente, no puedes tener una fracción que es casi el 5% de los que tienes que tener aislados y el 95% no estoy. Ese es un error garrafal. Eso no se va a resolver desde la Seremia de Salud. Piensen que hoy día el gobierno dice que va a aumentar de 80 personas en la Seremia a 800. Yo me pregunto por qué... Eso para tratabilidad. Sí, porque si tiene un ejército de 80.000 funcionarios de atención primaria que saben hacer el trabajo, ¿por qué están concentrados en la Seremia que tienen 80 y van a pasar a 800? Que no es nada, yo fui Seremia. La Seremia no tiene ninguna expertise para trabajar con la comunidad, saben fiscalizar restaurantes, industrias, fábricas, y tienes al mismo tiempo y no lo utilizan 80.000 funcionarios de la atención primaria entre médicos, trabajadores, profesionales de salud, hombres y mujeres sanas a hacer eso. Les pongo un ejemplo. Si hay 60.000 personas que son COVID positivas, que están diagnosticadas y que tienen síntomas, pongamos por lo bajo que cada uno de ellos tuvo 10 contactos. 10 contactos, 10 personas con las que tuvieron relación mientras estaban contagiantes. Estamos hablando de un universo al menos de 600.000 a 1.000.000 de personas que hay que trazar. ¿Qué quiere decir trazar? Cuarentenar, pero primero para cuarentenarla hay que ir a buscarla, hay que rastrarla, llamarla por teléfono. Eso no lo van a hacer 800 funcionarios, solo lo puede hacer la atención primaria. Si no aislamos a la mayor cantidad de los positivos que están hoy día en sus casas contagiando y no los llevamos al vergue sanitario, si no somos capaces de rastrear una parte muy importante de los que están siendo contactos. Hoy día, por ejemplo, hubo 5.000 nuevos casos. Bueno, si hubo 5.000 nuevos casos, por lo menos tienes que hoy día hubo 50.000 nuevos contactos. ¿Quién los está buscando? Nadie. Si no lo hace la atención primaria, no se va a hacer. Y por lo tanto, si no incorporan la atención primaria, no van a poder luchar contra esto. Yo les digo una sola pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado usted hablar al ministro y al subseletario, a la subseletaria de UCI, de CAMA, de hospitales? Todos los días. ¿Cuántas veces lo han escuchado hablar de atención primaria? Yo diría casi nunca. Y ahí hay un error conceptual. Esto no se resuelve dentro de los hospitales. Solo se resuelve si logramos impedir los contagios. Y los contagios solo los vamos a impedir. Si logramos aislar a la mayor mayoría y luego trazar, es decir, rastrear y buscar a los contactos y que se van 40 años. Pero, André, para que eso sea posible, tienen que haber medidas sociales. Porque si la gente no tiene para comer, no puede alimentar a su familia, no tiene gas para calentarse, la gente va a salir a trabajar. Y, por lo tanto, la ayuda social hoy día tiene que ser dirigida justamente, ¿verdad? Funcionen los aislamientos, funcionen las cuarentenas y funcionen las cuarentenas, particularmente los contactos. Si no, vamos a perder el tiempo, el dinero y vamos a tener una situación muy dramática en junio y en julio, producto del frío y la contaminación. ¿Y cómo evalúa usted también, senador? Estamos comenzando con el senador del PPD, Guido Girardi. El aspecto comunicacional, que también ha tenido complicado el gobierno, sobre todo lo que hemos visto en los últimos días con el tema de los PCR, salir de cuarentena, el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que estuvo cinco días en cuarentena, se hizo el PCR, salió negativo, volvió a trabajar, siendo que hay diversos documentos instructivos, incluso de la Organización Mundial de la Salud, que dicen lo contrario. Esa señal, el aspecto comunicacional, ¿usted cómo lo evalúa? Eso ya es más político también. Yo creo que son unos grandes irresponsables. Y lo quiero decir con todas sus letras. El ministro Blumen ha planteado de no dañar la estrategia contra la pandemia, llama a la unidad, pero aquí los peores enemigos de la pandemia es el propio gobierno. El propio Ministerio de Salud y lo que ha ocurrido con el subsecretario Zúñiga y la subsecretaria Taza es vergonzoso. Ellos mismos están destruyendo su estrategia. Ellos mismos están dejando de escuchar al Consejo Asesor. Andrés, esto es muy grave. Están generando ellos confusión. Ellos están destruyendo su propia política. Mira, la única condición, o la más importante que hemos puesto en la oposición para apoyar al gobierno es al menos que las decisiones las tome gente que sabe, que son los expertos, y que sea el propio Consejo Asesor que lo nombró el presidente Piñera, no nosotros. Ellos tienen que ser escuchados. Porque el ministro Mañariz es un buen nefrólogo, ha sido un buen director de clínica, la esconde, ha sido ministro. El subsecretario es un economista que de salud pública tiene una formación bastante tenue, por lo menos en materia de epidemia. Y la subsecretaria Daza yo creo que es una gran pediatra, pero expertos en epidemia no son. Y por lo tanto, aquí este es un tema técnico. Y si no escuchan a su propio Consejo Asesor, es gravísimo. No le pueden decir al país, no le podemos decir a los chilenos, que a todos los que son contactos, que están obligados a hacer una cuarentena de dos semanas, pero aquí hay un grupo privilegiado que no hace las cuarentenas. Y yo quiero leer este informe del Comité Asesor, desde el último minuto del Consejo Asesor. Te quiero leer textualmente lo que dice el Consejo Asesor del gobierno. El ente técnico dice todas las personas con sospecha de infección, incluyendo los contactos, deben realizar una cuarentena estricta durante dos semanas, el periodo de incubación de la enfermedad. Y mira lo que dicen, independiente de un resultado positivo o negativo de la PCR. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que dijo ayer el subsecretario Zúñiga? Que él podría no hacer la cuarentena porque tenía una PCR negativa. Eso no es razón suficiente para no hacer la cuarentena. Está violando la norma, está violando el propio protocolo, están siendo irresponsables en el sentido de que le pidan al país que haga algo y ellos hacen lo distinto porque lo más grave es que no escuchan al Consejo Asesor. Yo, hoy día, por lo menos me comuniqué con Jimena Aguilera, que es la experta, una de las más importantes, el Consejo Asesor, que escribió las normas a la Organización Mundial de la Salud, y ella me dice que ellos no han cambiado la norma que las cuarentenas tienen que ser 14 días independientes de la PCR. En este ámbito, también, claramente, aquí hay un aspecto comunicacional que ha estado la disyuntiva, varias medidas, estrategias del gobierno que se han criticado, pero también, por otro lado, ¿cuánto hay de responsabilidad de la población? Hemos visto no solamente fiestas, diversos eventos que se han hecho, uno se pasea hoy día por el centro de Santiago, no era un día normal, pero uno veía que había una afluencia por lo menos de la mitad en día que la zona estaba en cuarentena y así en diferentes centros neurálgicos de diferentes comunas de la capital. También, ¿cuánto hay de responsabilidad de la población? Usted dice, claro, hay un tema de hacinamiento, de pobreza, de salir a trabajar por una necesidad, eso se entiende, pero también hay un grueso de la población que no está cumpliendo, no está cumpliendo las medidas cuarentenales, entonces, en el fondo, ¿cuánto hay de cada uno de los dos factores cuya mezcla, obviamente, no está siendo la más positiva? Bueno, yo pienso que hay una falta de una parte de la responsabilidad que es del gobierno dar señales como esta que son totalmente equívocas, de haber hablado de relajo, de haber generado una expectativa de que estaba todo normal cuando no era así, del propio ministro de Salud, que yo valoro que haya dicho que él no conocía los niveles de pobreza y de hacinamiento que habían en Chile, pero hoy día los conoce. No es lo mismo, por favor, una pandemia que se desarrolla en Pitacura, Las Condes, a una que se desarrolla en Puente Alto, La Pintana, Cerro Navia, Luflado, en comunas como Quiliscura, es totalmente distinta, la gente no tiene a veces ni siquiera dinero para jabón ni para alcohol gel, a veces no tienen agua potable para lavarse las manos, a veces no tienen agua para comer, no tienen calefacción para calentarse, eso es una situación dramática y por lo tanto es evidente, André, que si no hay medidas sociales, mucha gente, aunque quisiera, tiene que tomar riesgos para su vida porque, claro, es imposible cumplir una cuarentena si tú no tienes cómo alimentar a tu familia, o no tienes agua, no tienes luz, no tienes servicios básicos porque no los pudiste pagar, entonces, yo creo que eso es una primera cosa, también, además de la señal del gobierno, yo creo que también es evidente que hay todavía un individualismo extremo en la sociedad chilena, creo que la sociedad chilena todavía es parte expresa de esta cultura del individualismo, de que las personas valen por lo que tienen, por las cosas, por el consumo, y creo que eso, el hiperindividualismo de este mundo que hemos vivido en estos últimos años hace que sea muy difícil para algunos pensar en el prójimo y no se dan cuenta y no nos damos cuenta que el prójimo somos nosotros mismos, que si nosotros no nos cuidamos y infectamos a otros, eso se nos devuelve a nosotros mismos, es decir, yo creo que todavía falta conciencia y por lo tanto son responsabilidades compartidas, pero también creo que hay que tomar decisiones, a mí me parece que si el gobierno dice que hay que andar con mascarilla en la calle, a las personas que no anden con mascarilla hay que sancionarla, hay que multarla y si no se puede multar a lo mejor hay que darle otro tipo de castigo de retirarle la licencia a conducir por ejemplo por un mes porque a lo mejor eso les duele más que les pasen una multa, es decir, yo creo que de verdad yo hago un llamado a la solidaridad, no al individualismo, al cumplir con las normas de aislamiento, si van a salir de la casa hágalo solo si es obligatorio y si van a salir hágalo con mascarilla, hágalo con respeto, hágalo con distanciamiento, movimiento social porque eso afecta al resto también. ¿Cuánto hay también de falencia en la fiscalización tanto de fuerzas armadas, también de las fuerzas de orden, o sea, no es tan común toparse en cualquier comuna de la capital con algún control, es raro, derechamente, ¿cuánto hay también de eso, de relajo a la misma población al no ver prácticamente que hay un control de parte de la autoridad de esto? en algunos días obviamente se ha puesto un poquito más de rigidez frente a esto, pero lo normal es que haya poco control, también eso ayuda harto a que la gente sencillamente se relaje. Bueno, yo pienso que hay que hacer más fiscalización y más control, yo fui... Yo creo que más bien, mira, a mí me tocó ser Ceremi, fui director del CESMA y me tocó cerrar industrias, fábricas, fábricas de cecina, instituciones que contaminaban, y nosotros éramos implacables, implacables porque aquí lo que está era la vida y la salud de las personas, nos tocó cerrar industrias muy grandes que contaminaban, claro, era un costo para los que trabajaban ahí, pero era un bien para la comunidad, y yo pienso que en este tipo de materia, nosotros no podemos doblegarnos, yo creo que hay que tener firmeza, y yo creo que para defender la vida, para defender la salud, corresponde la fiscalización y corresponden sanciones, y a los que están haciendo fiesta, yo lamento que a esas personas hayan sido liberadas casi sin ningún tipo de sanción, yo creo que tenemos que tener señales ejemplarizadoras, aquellos que no cumplen las normas sanitarias porque está en juego la vida de las personas, aquí pueden morir muchas personas, pueden haber muchos contagiados que lo van a pasar muy mal, y son sobre todo gente de escasos recursos, ¿por qué? Porque no son la gente de más alto ingreso que vive sin nada y que está puesta a contagiarse más, además los sectores de menores recursos tienen mucho más obesidad que es un factor de riesgo, tienen casi un 190% más de riesgo de obesidad, tienen más de un 200% más de riesgo si son pobres, que si son ricos de ser hipertenso, de ser diabético, lo que agrava de manera muy dramática el riesgo de morir si es que se contagian y por lo tanto yo creo que es una acción de solidaridad básica el preocuparse por nosotros y creo que en eso el gobierno va a tener todo el apoyo nuestro si aumentan las fiscalizaciones, si aumentan las sanciones, pero al mismo tiempo tenemos que hacer este acuerdo de emergencia, no un acuerdo nacional, tenemos que hacer un acuerdo por esta emergencia para que los recursos que la gente necesita para poder hacer la cuarentena en la región metropolitana vamos a tener que ir a una cuarentena en Valparaíso lo más probablemente para poder cuarentenar a los contactos y para que la gente que está teniendo COVID positivo que son 60.000 en Chile puedan aislarse tienen que haber las medidas sociales para que permitan que funcionen las medidas sanitarias si no nos arriesgamos a una situación muy dramática y dolorosa en junio y julio Senador Guido Girardi del PP muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas muy buenas tardes y a cuidarse muchas gracias a ustedes gracias